Eres mi debilidad, contigo quiero estar ¿Qué serías de mí si tú te vas? El de la diferencia Aunque muy lejos estés de mí, en mi corazón vives presente Aunque digan que no eres para mí, no he perdido las ganas de verte Así pasen los días, no pierdo las esperanzas de tener tu amor Me la paso día y noche pensándote Recuerda que siempre yo voy a estar ahí Aunque se pasen los días, te seguiré amando más Cada día más y más Aunque para mí no es fácil enfrentar esta realidad Solo en mi cuarto me mata la soledad Seguiré esperando quien sabe hasta cuando tú volverás Eres mi debilidad, contigo quiero estar ¿Qué serías de mí si tú te vas? Eres mi debilidad, contigo quiero estar ¿Qué serías de mí si tú te vas? El de la diferencia Eres mi debilidad, contigo quiero estar ¿Qué serías de mí si tú te vas? El de la diferencia Eres mi debilidad, contigo quiero estar ¿Qué serías de mí si tú te vas? El que me da vuelta en la cabeza donde está mi princesa Que de ti yo no sé nada Mándame una foto, mandame un mensaje Que yo quiero verte, dame la coordenada El que me da vuelta en la cabeza donde está mi princesa Que de ti yo no sé nada Mándame una foto, mandame un mensaje Que yo quiero verte, dame la coordenada Eres mi debilidad, contigo quiero estar ¿Qué serías de mí si tú te vas? Eres mi debilidad, contigo quiero estar ¿Qué serías de mí si tú te vas?